Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información conjunta de radio yrill이었. Unión Cívico-Militar precisamente para defender la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad y defensa integral de la nación es el compromiso de estos miles de hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente a las constantes conspiraciones y agresiones externas. Parte del mensaje que ha orientado el Ejecutivo Nacional ha dicho en este discurso que ha dado frente a estos 4.500 hombres y mujeres del cuerpo castrense que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es de paz, democrática, constitucional, cada vez más chavista y debe mostrarse ante el mundo como una Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejemplar en su disciplina de organización. Ha dicho, hemos logrado avanzar desde nuestras raíces del libertador Simón Bolívar y de nuestros héroes independentistas. Es parte entonces de las imágenes del recorrido, el acompañamiento que realiza el alto mando militar y los más de 4.500 hombres y mujeres acantonados. Estas unidades militares en Fuerte Tiuna le acompañan al líder de la Revolución Bolivariana pero además comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien ha dicho y ha ratificado en los últimos días el principal mensaje que ha orientado al Ejecutivo Nacional Venezuela pido al pueblo nervios de acero, calma y cordura, confianza en nuestras fuerzas y máxima movilización militar todo el fervor de la Unión Cívico-Militar frente a las pretensiones desestabilizadores. Como comandante en jefe estoy al frente y seguiré al frente de esta batalla y cuento con la lealtad absoluta, la disciplina y subordinación constitucional de ustedes soldados de mi patria, cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo ha expresado el comandante en jefe del cuerpo castrense una imagen simbólica que una vez más ratifica este carácter de lealtad de la defensa integral de la nación que ha iniciado de esta manera esta madrugada de este día jueves 2 de mayo de 2019 donde las fuerzas del cuerpo castrense le ratifican el respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela todas las unidades militares representadas en las 8 regiones 24 zonas y 99 áreas de defensa integral así como los cuarteles y bases militares se mantienen firmes en defensa de la constitución y sus autoridades legítimas y en defensa de la paz y ha dicho frente a quienes pretenden quebrar la moral de los componentes de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no van a poder con la doctrina militar bolivariana con la unión cívico-militar principal legado del comandante y líder eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías que ha sido precisamente ratificado el día de hoy por los más de 4.500 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es parte entonces de las imágenes que mostramos simbólicas por demás en este recorrido que recordemos parte desde el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana hasta la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en el que envían un mensaje claro a nivel nacional e internacional quienes pretenden usar el nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enlodarlo este precisamente es el mensaje en el que reconocen a su líder al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en el que juran lealtad no solo a los símbolos patrios sino además al proyecto bolivariano a la Unión Cívico Militar parte de este mensaje claro en este acompañamiento este recorrido y mujeres en compañía del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros una conversación en el que precisamente dan a conocer como principal mensaje la defensa de la paz la defensa de la soberanía nacional es parte entonces de este acompañamiento en el que ratifica el alto mando militar y los soldados de la patria a su jefe, a su líder en avanzar en toda la capacidad operativa organizacional como parte de los objetivos de esta marcha que ha sido precisamente denominada la marcha por la defensa de la lealtad y el reconocimiento a la legitimidad que le dan a su líder al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros marcha administrativa presentes en estas unidades militares acantonadas en Fuerte Tiuna recordemos igualmente parte de esa doctrina militar impulsada desde 1999 donde fortalecer el poder defensivo nacional proteger la independencia y la soberanía nacional es parte también de las metas y de los objetivos que se han plasmado no solo en nuestra carta magna sino que además están ratificados en este proyecto y plan de gobierno que impulsa el ejecutivo nacional a través del plan de la patria 2019-2025 la integración cívico-militar caracterizada la doctrina, la defensa basada y fundamentada en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el fortalecimiento precisamente de ese papel histórico emancipador por la estabilidad de la democracia de la República Bolivariana de Venezuela y que hoy es el mensaje que entonces ratifican al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la victoria nos pertenece también ha sido parte del mensaje del discurso que ha orientado el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros desde el patio de la Academia Militar Bolivariana ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este importante recorrido y desplazamiento también ha dicho con unidad, cohesión y movilización defenderemos la patria de las agresiones imperiales para preservar la paz y el futuro próspero de nuestro pueblo contamos con un extraordinario apresto operacional a tono para la defensa nacional hemos demostrado al mundo la capacidad profesional y operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana somos hijos e hijas de los libertadores cito parte del discurso de las palabras en este día histórico en el que nuevamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le da este acompañamiento este respaldo y que queda en evidencia en esta marcha y en estas imágenes que mostramos ante el pueblo de Venezuela la mística de los soldados se pone de manifiesto en cada encuentro en cada acompañamiento y ejercicio militar pero también es importante recordar parte del mensaje que ha destacado soy uno de ustedes un soldado soy un hombre de pueblo como ustedes somos los mismos soñamos de la misma manera sentimos de la misma manera amamos a Venezuela de la misma manera es parte de ese mensaje humanista que ha orientado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana leales siempre traidores nunca recordemos que es parte de la consigna que retumba en los cuarteles militares y que hoy nuevamente ha quedado en evidencia en este patio de honor de la Academia Militar Bolivariana en este mensaje que le han orientado en consignas al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela otro de los mensajes soldados de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana el adiestramiento y apresto operacional es vital para defender la patria sagrada que fundó el libertador Simón Bolívar cuenten con mi apoyo y mi respaldo absoluto en ese mensaje de reciprocidad del líder junto a los componentes del cuerpo castrense es parte entonces del recorrido y el acompañamiento recordemos que se ha realizado desde el patio de honor de la Academia Militar hasta la sede del Ministerio Popular del Poder Popular para la Defensa ubicado en Fuerte Tiuna en este acompañamiento y la conversación que mantiene el Ejecutivo Nacional con el alto mando militar le han rendido los honores militares correspondientes pero además le han ratificado la lealtad a los símbolos patrios a la República Bolivariana de Venezuela y a la legitimidad que le da la constitución al presidente Nicolás Maduro Moros que recordemos inicia este periodo presidencial luego de esa mayoría de la voluntad popular que fue expresada bajo elección presidencial el pasado 20 de mayo de 2018 donde el pueblo le ratificó con más del 67% de los votos le otorgaron la victoria a las fuerzas políticas que precisamente apoyaron esta propuesta de reimpulsar y de avanzar en el proyecto bolivariano el proyecto socialista recordemos que entonces es parte del apoyo de la población venezolana un pueblo que se expresó en elecciones universales directas y secretas y que también reconocen los componentes del cuerpo castrense en esta unión cívico-militar parte de esa fusión mágica que ha destacado el comandante en jefe del cuerpo castrense parte entonces de este importante y destacado recorrido en este día importante e histórico que nuevamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica ese respaldo al Ejecutivo Nacional de esta manera y con estas imágenes se desplazan ahora a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa 2 de mayo amaneciendo quedará discreción le damos la bienvenida al señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este primer encuentro de mayo luego de haber derrotado nuevamente el golpismo la traición de haber derrotado el intento de divisionismo entre la Fuerza Armada la primera reflexión queridos hermanos y hermanas compañeros de armas compañeras generales hermanos del Estado Mayor Superior oficiales subalternos superiores tropas profesionales tropas alistadas aquí presentes de todos estos batallones dignos batallones del ejército y de otros componentes que están aquí presentes la primera reflexión que a uno se le viene que produce mucha indignación en la manera burda como se pretende manipular a un hombre a una mujer de uniforme pretenden comprarnos como si fuesen los mercenarios es la manera ¿no? es la manera de subestimar al hombre patriota a la mujer patriota que es un signo el patriotismo transversal a toda la fuerza armada nacional bolivariana entonces lo primero es que da mucha indignación por dentro que rompe que pretende romper con el honor militar que es lo más sagrado que tiene un soldado de la fuerza armada nacional bolivariana es que me vengan a comprar con una oferta engañosa estúpida ridícula todas esas ofertas que andan haciendo de la boca para afuera porque en el pecho y en el corazón no tienen nada y la otra manera es pagando como si uno no tuviese dignidad aquellos que hayan caído en eso aquellos que hayan caído en vender su alma de soldado ya dejan de ser soldados y por supuesto no pueden estar entre nosotros porque la fuerza armada históricamente desde que nació la fuerza armada es un cuerpo digno que se llena de glorias pero no glorias propias las glorias propias las hacemos aquí en combate pero nosotros nos alimentamos todos los días de ese toque de oración que nos recuerda el juramento nos alimentamos todos los días de Simón Bolívar de su legado histórico libertador independentista nos alimentamos todos los días de Antonio José de Sucre de su brillantez de su lucidez de su bondad de soldado y nos alimentamos todos los días de la lealtad de Rafael Urdaneta así que los códigos nuestros son muy superiores a lo que ellos pretenden o entienden de la fuerza armada y cuando yo digo y hablo de ellos estoy hablando lamentablemente de una oposición política que no tiene ninguna oferta ni para el país ni para la fuerza armada todo lo contrario debo decirlo con responsabilidad la oferta que hay cierta verdadera en el proyecto antipatriótico antidemocrático que hay en esta oposición fascista extremista de ultraderecha es acabar con la fuerza armada esa es realmente el proyecto no de ahorita de hace muchos años acabar con nosotros no nos ven con agrado por eso es que no deja de causar indignación y también debo decirlo no deja de causar dolor cuando vemos unos muchachos unos hermanos que han lidiado con nosotros y que flaquearon al momento se dejaron engañar se dejaron manipular se dejaron comprar para irse a apostar en esta ocasión de una manera absurda porque desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido en una vía pública a causar terror a la población porque si tuviésemos la disposición de nosotros usar la fuerza militar eso no dura allí dos minutos mi comandante en jefe lo ha dicho varias veces y agradezco porque ese es verdaderamente el espíritu humanista de la fuerza armada nacional bolivariana mi comandante nosotros no podemos caer en la tentación de caernos a plomos nosotros entre nosotros mismos no podemos caer en esa tentación están buscando la manera de ponernos y enfrentarnos a plomo limpio y nosotros no estamos aquí para destruirnos nosotros mismos nosotros estamos aquí es para defender la patria así como estamos como nos mostramos nosotros no somos de mentira así como nos mostramos ante el pueblo unidos cohesionados conscientes del momento histórico que estamos viviendo tenemos que seguir por ese camino luchando por nuestra independencia que es lo más sagrado es el primer objetivo histórico que nos dejó el comandante Hugo Chávez pendiente por seguir concretando la independencia nacional no podemos perderla de vista ayer mi comandante en jefe pasé por el hospital militar a visitar a los dignos soldados de la guardia nacional hay ocho oficiales dos oficiales y seis tropas profesionales guardias nacionales heridos de bala ayer entrando al hospital estaba entrando un tropa profesional un guardia nacional a quirófano herido de bala y fui a hablar con uno de los oficiales superiores Gerson Jiménez herido de bala y cuando comenzamos a conversar él con su boquilla ahí en la unidad de terapia intensiva en sus pocas palabras con dificultad pero sentía que salía de su corazón en pocas palabras me dijo nuestra consigna leales siempre traidores nunca y con aquella fuerza quería levantarse de esa cama indignado indignado así pues que ante un puñado de traidores les va a salir un millón de valientes y de patriotas y quiero hoy aprovechar con su permiso mi comandante en jefe de felicitar la posición digna de la fuerza armada nacional bolivariana de rechazo rotundo a la traición a esta jugarreta que siempre lo menciono de niños pareciera que fuera un juego de niños lo que andan pretendiendo hacer con la fuerza armada nacional bolivariana una institución tan seria tan fundamental necesaria para la paz del país en esta mañana venimos a ratificar dos de mayo nuestra lealtad a la patria a la constitución de la república bolivariana de venezuela que nuestro comandante supremo nos enseñó a defender hasta con las uñas nuestra lealtad al pueblo de venezuela y nuestra lealtad al mando supremo de la fuerza armada que es el único presidente presidente nicolás maduro comandante en jefe de la fuerza armada es la lealtad a las instituciones democráticas y con ello la lealtad a la democracia y con ello la lealtad al pueblo de venezuela y con ella la lealtad a nosotros mismos señores generales y oficiales que a la discreción es la lealtad es el concepto de lealtad puro transparente que tenemos que seguir anidando en nuestros corazones así pues que muchas gracias mi comandante en jefe por su visita este 2 de mayo vamos a permanecer nosotros siempre cumpliendo nuestras tareas constitucionales cumpliendo las tareas bajo su mando y también cumpliéndole y dándole la cara al pueblo como debe ser así pues que siempre unidos nosotros venceremos leales siempre leales siempre Chávez vive independencia y patria socialista venceremos venceremos queridos hermanos feliz día para todos muy bien general en jefe la lealtad es un valor que se tiene o no se tiene pero en el caso de este momento histórico la lealtad es un valor colectivo que se ejerce como nación que se ejerce como pueblo y que se ejerce como institución como valor colectivo para exigirnos y auto exigirnos en la lealtad para ser mejores para ser cada vez más honestos y eficientes para llevar la fuerza armada hacia arriba hacia su nivel más elevado cada vez más elevado de profesionalismo de efectividad militar para que por el poder disuasivo nadie jamás se atreva a tocar nuestro suelo sagrado ni a traernos la guerra Venezuela por eso el imperio invierte para dividir para debilitar para enfrentar entre hermanos para decirle al mundo arrancó una guerra civil en Venezuela hay que intervenir para debilitar la nación para destruir nuestra patria cuántos muertos habría si aquí arranca una guerra civil por la insensatez de los golpistas y traidores cuánta destrucción física y cuántos años duraríamos en una guerra si nos llegan a invadir porque nunca nos vamos a rendir cuántos años duraríamos en una guerra de resistencia ese no puede ser el futuro de Venezuela el futuro de Venezuela tiene que ser la paz la prosperidad el trabajo enfrentar las dificultades que tenemos y superarlas superar una hoy superar otra mañana darnos duro contra una pared a veces ante problemas que no resolvemos enfrentar el bloqueo financiero pero unido siempre unido a la fuerza armada nacional bolivariana en cualquier circunstancia que nos toque vivir siempre unida cohesionada y ahí es donde ejercemos la lealtad y la lealtad se convierte de un valor individual personal en un valor colectivo y se convierte en la fuerza de un país entero que está escribiendo una historia admirable para el mundo el mundo nos admira por nuestra capacidad de resistencia se comenta en el mundo en artículo al que tengo acceso por diversas vías ayer se comentaba la actuación ejemplar de la fuerza armada tengo que reconocer la actuación del estado mayor superior del jefe de la red y del jefe de la sodi capital de la jefe de la sodi Miranda de todo el personal militar de la base aérea de la Carlota del personal militar de Cabin que pretendió ser asaltado y robado que quieren mostrar ellos una fuerza armada de ladrones de zagaletones es esa la fuerza armada que queremos por eso digo hay que salirle al paso a la traición al golpismo al paso de frente activo está dada la orden a los traidores detenerlos a los golpistas rechazarlos y detenerlos también y la fuerza armada unida cohesionada bajo el mando supremo de las leyes y de la constitución la lealtad aprueba leales a toda prueba bueno superando cada día cada prueba de cada momento yo quisiera que el almirante en jefe comandante estratégico operacional remigio ceballo cumplió años ayer 56 años que también tuvo una actitud activa ejemplar estratégica humanista en los sucesos de la escaramuza golpista traidora de la avenida de la avenida de altamira quisiera que también le diera un mensaje orientador y una reflexión a la fuerza armada nacional bolivariana y a nuestro pueblo por favor muchas gracias a mi comandante en jefe con su permiso y verdaderamente que esta marcha de la lealtad nos hace ratificar el profundo sentimiento patriótico de la fuerza armada no es la fuerza armada que nos quieren hacer ver desde el exterior con todo el esfuerzo que ha hecho una oposición política mercenaria nefasta para lo que representa Venezuela esto ha sido una lucha de varios años porque sus objetivos fundamentales estaban dirigidos y están dirigidos a atacar nuestra economía con mucha fuerza pero a atacar a la fuerza armada con mucha fuerza y separarnos de nuestra verdadera historia hermanos y hermanas nuestra verdadera historia como integrante profesional como lo dice el artículo 328 de nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela estamos aquí para defender la independencia y la soberanía de Venezuela estamos aquí para ser leales pero no para ser leales a una cuerda de vagabundos mercenarios políticos que se enfrentan al estado venezolano no tengamos miedo a decirle vagabundos a todos esos individuos el autoproclamado y el otro individuo perseguido por la justicia que tienen la desfachatez de pararse en una avenida con armas de la república con jóvenes desorientados y extraviados o con intereses particulares ocultos que votan a la basura su formación militar que todos nosotros tuvimos en las academias en los distintos niveles nosotros somos leales hasta en la enemistad del enemigo así debemos pensar somos leales como actitud somos leales como conducta fiel de fidelidad a nuestros principios y valores militares a nuestras leyes orgánicas de la fuerza armada nacional bolivariana somos leales a nuestro comandante en jefe porque para eso somos militares para eso es que estamos aquí a pesar de los ataques que nosotros podamos recibir a nuestra economía el pueblo venezolano que nosotros somos pueblo también pueblo en uniforme ese pueblo venezolano tiene las esperanzas de nosotros 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 sufrimos los embates también de esos ataques pero no podemos decaer nunca nos quieren separar de nuestra historia de la historia forjada por nuestro libertador Simón Bolívar que cuando él dirige carta a Pedro Wall en 1815 un momento donde la república estaba en combate fuerte de guerra a muerte contra un imperio español y decía que seguía la carrera de las armas solo por la gloria que ellas dan para libertar a la patria y merecer las bendiciones de los pueblos nos quieren separar de eso no permitamos hermanos y hermanas que nos separen de eso nuestros tropas listados nuestros tropas profesionales nuestros todos nuestros sargentes nuestra oficialidad en todos sus grados debemos cada día unirnos ahí está la clave y la solución van a seguir los ataques van a seguir las intenciones de desviarnos a nosotros del camino verdadero por el cual nosotros ingresamos a la fuerza armada cuando veíamos en el horizonte como nuevos reclutas sin cabello y con una fe y una esperanza de salir adelante para proteger a Venezuela van a tratar de seguir sacándonos de allí y es entonces donde nosotros tenemos que garantizar si nosotros observásemos en un momento determinado algún profesional que se desvíe porque está desorientado tenemos que accionar como lo hicieron muy bien allá en Cabin como lo hicieron muy bien nuestros compañeros que se retiraron de ese puente como es posible que un político de oposición se presente en un puente con armas de la República y las coloque en dirección a la población para una masacre eso es lo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nosotros vamos a hacer pues no no lo vamos a hacer ¿qué pretendían ellos? que nosotros nos enfrentáramos a nuestra Fuerza Armada a nuestros hermanos que nos enfrentáramos entre nosotros mismos pues no no nos vamos a enfrentar entre nosotros mismos pero si vamos contra todo aquel desleal que vaya en contra de nuestros principios de manera pues mi Comandante en Jefe que cuente usted con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nivel nacional en todos los espacios de nuestro territorio somos nosotros los garantes desde la integridad territorial de la soberanía y de la independencia de Venezuela no aceptamos por ningún aspecto que nos dirijan desde afuera extranjeros nosotros podemos aceptar cooperación internacional del que se decida en la política internacional que lleva nuestro Comandante en Jefe ¿cuál es el problema? de cualquier país aliado ¿por qué no lo podemos recibir? si tienen experiencias de combate podemos recibir cualquier asesoramiento pero no nos dejamos mandar por nadie que no sea nuestra línea de mando fundamental y mucho menos un idiota que se hace pasar por presidente no tengamos miedo en rechazar eso hermanos y hermanas aquí tenemos una constitución y yo con esto voy terminando Venezuela la soberanía se ejerce a través del texto constitucional y se ejerce a través del sufragio y nosotros aquí tuvimos una elección los que no fueron a votar eso no es nuestro problema pero por la violencia aquí nadie va a obtener el poder en Venezuela no vamos a permitirlo nosotros no lo vamos a permitir yo felicito a toda la fuerza armada por su actitud noble de firmeza cuando pasaba el día 30 pasando revistas por distintas partes de Caracas me di cuenta de la alta moral de nuestras guardias nacionales bolivarianos montaban los vehículos hablaba con ellos y uno veía ese espíritu leales siempre traidores nunca nos decían los mismos compañeros guardias nacionales ni los oficiales y esa es nuestra verdadera esencia de manera que reitero la felicitación y reitero la palabra de nuestro comandante en jefe de mantenernos unidos unidos para vencer cualquier intención de destruir a la fuerza armada cualquier intención apátrida y unidos nosotros vamos a permitir que el país avance que el país se desarrolle que crezca nuestra economía y que se haga y que se blinde contra los ataques que estamos recibiendo desde hace mucho tiempo mantengámonos allí firme mantengámonos allí avanzando con mentalidad positiva pero con mucha lealtad a nuestros valores a nuestras leyes y a nuestros principios Chávez vive la patria vive independencia y patria socialista leales siempre la violencia lucha bueno reflexiones necesarias de un amanecer 2 de mayo tiempo de historia 2019 estamos en marcha permanente en marcha segura a paso firme con la mirada clara en el horizonte del futuro que nadie dijo me engañaron no estamos curados de espanto y de engaño hay suficiente conciencia y suficiente moral lo sé ya está comprobado suficiente conciencia y suficiente moral así que ya queda en los tiempos que están por venir una conducta recta para ver al tiempo hacer prodigios como dijo nuestro libertador Simón Bolívar palabra cierta una conducta recta y leal para dejar que el tiempo haga prodigio y siempre pedirle a Dios a nuestro Dios pedirle fuerza yo antes yo aprendí de de mi señora madre mi madre en momentos difíciles que seguro muchas familias recordarán en la infancia cuando las cosas se apretaban totalmente mi mamá una gran mujer cristiana decía mi hijo hijos tranquilos que Dios proveerá y así era en el milagro diario de la vida Dios nos proveía de amor de felicidad de convivencia de compartir y de salir adelante siempre y así yo digo ante ustedes siempre le pido a Dios danos tu bendición oh padre creador y provee a nuestra patria de la fuerza moral de la fuerza espiritual y de la paz que necesitamos con la paz todo es posible con la violencia y la guerra nada se puede lograr en paz en armonía en convivencia cumpliendo nuestras funciones todo es posible todo es posible se lo digo a la fuerza armada tengo fe infinita en la fuerza armada nacional bolivariana y sé que ustedes no le van a fallar a la patria buenos días a todos queridos hermanos Chávez vive ¡Patria vive! independencia y patria socialista ¡Vivemos el deseo! y desde el corazón que conmueva la conciencia militar digamos siempre ¡leales siempre! ¡leales siempre! muchas gracias pues que Dios los bendiga bomba con el piso con el piso con las piernas con las piernas con el pecho con el pecho con la palma con la palma me desplazo por el aire me desplazo por el aire como halcón en alto vuelo quiero ser un gran soldado quiero ser un gran soldado yo poderé la arma del cielo defenderé a mi frontera defenderé a mi nación defenderé a mi nación y a mi patria venezuela a mi patria venezuela con orgullo y comandante la fuerza que tiene la fuerza más nacional bolivariana ¡es un soldado! 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 Así es un aplauso a ustedes para la última y a la última Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. La voz de la patria desborda las calles de Caracas con un claro mensaje de lealtad. Somos un enorme escudo en defensa de la paz. Estamos aquí, el pueblo de Chávez, el pueblo de Maduro, defendiendo esta revolución que sin un tiro ni una agresión logró derrotar un golpe de Estado. Aquí el centro de transporte dando la cara por nuestro pueblo. Y estamos los adultos, adultos mayores que somos millones, una sola voz. Esta ley orgánica del trabajo devuelve a los trabajadores la retroactividad de sus prestaciones sociales y una serie de elementos que nos ha dado la revolución para consolidar el poder de los trabajadores. La demostración de orgullo que sentimos desde la clase obrera trabajadora venezolana son el impulso para continuar en esta batalla siempre triunfante. Y sepan el pueblo del mundo que aquí hay pueblo para siempre. Llamamos a todas las fuerzas vivas a estar pendientes, a estar alertas y movilizados como un pueblo consciente y soberano. Pero Colombia jamás. Máxima conciencia y movilización popular de calle de todo el pueblo. Pueblo firme. Unidad, batalla y victoria. Impulsamos la producción de alimentos de calidad que pone al sector agroalimentario dentro de los campos que buscan constantemente una mejor alimentación para nuestro país. Cultivando Patria llega a tu pantalla para conocer nuestras cosechas porque somos producción nacional. Cultivando Patria, domingos 9 de la mañana por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Cultivando Patria. Lleva tu banco a donde quieras, mejor imposible. Disfruta tener tu banco de confianza al alcance de tu mano. BT Móvil es la nueva aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas, que te permite hacer diferentes operaciones bancarias donde quieras y cuando quieras. Realiza consultas, transferencias, pagos y mucho más. Descarga la aplicación en las tiendas virtuales Play Store para Android y Apple Store para iOS. Banco de Tesoro, un banco nacido en revolución. La prueba que estamos pasando es la prueba más grande que jamás se le haya puesto a un país. No ha habido ni habrá ningún obstáculo que nos detenga en la férrea voluntad que tenemos de hacer de nuestra Venezuela una Venezuela potencia en lo educativo, en lo cultural, en lo económico, en lo moral, en lo humano. Venezuela rompe las amarras de la dependencia, se libera y camina con pies propios produciendo todos los alimentos que necesita la familia venezolana. Ningún golpe del imperialismo podrá detener la marcha de esta revolución hermosa del pueblo de Venezuela del siglo XXI. Nada ni nadie podrá con nosotros. ¡Que viva el poder del pueblo! Venezuela, tierra de guerreros, con hombres y mujeres de sangre libertadora. Fuerza trabajadora que lucha por una patria libre e independiente. Trabajo tenaz y perseverante de los que no se rinden ante las pretensiones de otros. Y a pesar de las adversidades, siguen adelante por hacer de este país una gran potencia. Con ustedes me juego mi vida. A ustedes todo mi apoyo. Porque ustedes están librando una batalla heroica por el servicio eléctrico del país. Así somos los venezolanos que no se cansan y apuestan con mucho trabajo a una mejor nación. Estados Unidos financia grupos terroristas para derrocar al presidente Bashar al-Assad. El imperialismo existe. Ponemos a disposición los distintos puntos de aprovechamiento de agua. Estado Táchira, Parque Recreacional Metropolitano San Cristóbal, Avenida 19 de Abril. El agua es vida. Úsala con conciencia. La gran misión Venezuela bella contempla lo que es el derecho a la ciudad, a todo nuestro pueblo. Estos trabajos que hemos iniciado en la primera fase de lo que tiene que ver con la misión Venezuela bella, contempla la rehabilitación, la ornamentación, la iluminación de estos sitios fundamentados en las prioridades. Ejemplo, la Plaza Bolívar. Una Plaza Bolívar de San Juan de los Morros que tiene más de 80 años. Aquí está una de las estatuas que tiene más altura de Venezuela, como lo es San Juan Bautista. Estos proyectos alcanzan a otras dos ciudades del Estado Huarico, en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, y en Valle de la Pascua, municipio Infante. La patria bolivariana ante una amenaza brusca, invoca a su soberano en infalible consulta, y el bravo pueblo en la calle desbordado en pie de lucha. Responden leales siempre, nosotros traidores nunca. Desesperado el imperio, traman otras marramucias. No les bastó su bloqueo, buscarán miles de argucias. Pero el comandante llave desde el cielo nos impulsa, para ser leales siempre, mi pueblo traidores nunca. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, es unidad, lucha, batalla y victoria. De la arremetida yanqui comienza la escaramuza, inventando sus zarpazos por los caminos de Cúcuta. Pero el pueblo colombiano en patriótica conducta, nos dice leales siempre, hermanos traidores nunca. Arremeten nuevamente para causarnos angustia, nos abotean la luz, buscan formar la tripulca. Pero mi pueblo consciente nos caen jugadas sucias, y le grita leales siempre, la callos traidores nunca. Frente a cualquier circunstancia, nervios de acero, calma y cordura, máxima conciencia, y movilización popular permanente. El presidente Maduro sigue firme y no renuncia, mientras malos subestiman demuestra mayor astucia, pues su juramento es firme de continuar en la lucha, triunfando leales siempre, chavistas traidores nunca. El pueblo y la fuerza armada como indivisible yunta, sembraremos la esperanza junto a la paz absoluta, para que la prosperidad florezca y se reproduzca, pues somos leales siempre, Venezuela, traidores nunca. Hoy tenemos patria, y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Los derechos creen que van a dominar el mundo, esto es zurda conducta. Zurda conducta es irreverencia, es transgresión, es guerrilla semiótica, es guerrilla comunicacional. Tromparla la vida de una manera diferente. Café ZK no juega a carro. Sé parte de nosotros. Desmontando las joyas mediáticas de las transnacionales, de la comunicación. Generando opinión, debate y controversia. Esto es La Zurda de Chávez. Todos los jueves y viernes a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. Así es todo. Y a mí me pasó bien. Para relax. Basada en la estrategia de la misión Barrio Adentro, como política de Estado, se crea el Área de Salud Integral Comunitaria, ASIC. Definida como la unidad básica de integración y administración de la red de salud en una comunidad. El Área de Salud Integral Comunitaria se conecta con la red especializada y los hospitales, garantizando la atención de los pacientes desde los principios participativos, gratuitos, equitativos y solitarios que conduce al Sistema Público Nacional de Salud. La salud a la alcance de todos. Pase lo que pase. En cualquier circunstancia, nervios de acero. Máxima fe y confianza. Máxima conciencia. Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Bienvenidos a esta emisión de 30 Minutos en la Noticia. En nombre de todo el equipo de Venezolana de Televisión les saludamos y les invitamos a hacer este recorrido informativo. Iniciamos comentándoles que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como histórica y monumental. La gran movilización de la clase obrera y del pueblo para celebrar el Día del Trabajador, este primero de mayo. Veamos. Primeramente, el presidente obrero agradeció al pueblo que salió a las calles a decir no al intento de golpe de Estado. Primero de mayo. Día de patria obrera, Día de la clase obrera internacional, Día de los trabajadores y las trabajadoras, Día del socialismo mundial, Primero de mayo, Día de la clase obrera heroica de Venezuela que ha derrotado un golpe de Estado nuevamente. Instó a la clase obrera a mantener el rumbo de la patria en el trabajo, en la disciplina, en la producción, para garantizar el desarrollo y la seguridad social. Estamos defendiendo el derecho a la existencia de Venezuela como república, el derecho nuestro a autodeterminar nuestro futuro, el derecho a nuestra soberanía e independencia, el derecho a construir el modelo de sociedad que necesitamos, que creemos de manera propia, con nuestras propias manos, con nuestra propia creatividad, con nuestro propio impulso. El mandato son necesarios dentro del proceso revolucionario. Vamos a una gran jornada de cambio, de rectificación, de renovación revolucionaria, de mejoría de la vida del pueblo. ¡Eres un presidente de la sociedad! ¡Eres un presidente de la sociedad! Este es el primero de mayo, una vez más, la clase obrera y trabajadora, en compañía del pueblo venezolano, en su máxima expresión, recorrieron las calles de Caracas para celebrar el Día del Trabajador, en defensa de la Constitución, de la paz y de los logros laborales obtenidos en revolución. Desde las afueras del Palacio de Miraflores, Yarisol Quintero, La Noticia. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a enarbolar los valores socialistas y antiimperialistas, manteniendo su máxima lealtad a la patria. El exhorto presidencial tuvo como escenario la Academia Militar en Fuerte Tiuna, Caracas. Están construyendo una nueva historia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que mostrarse ante el pueblo unida, cohesionada, cada vez más unida, cada vez más cohesionada, cada vez más disciplinada, subordinada al mando constitucional, cada vez más obediente a los principios y valores. Tiene que mostrarse ante el pueblo y ante el mundo como una Fuerza Armada Nacional de paz, democrática, constitucionalista, bolivariana, y como decía usted, general, mostrarse como una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada vez más socialista, cada vez más antiimperialista. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, convocó al Congreso de los Pueblos a una sesión especial el próximo fin de semana, 4 y 5 de mayo, con el propósito de escuchar y asumir las propuestas del Poder Popular para avanzar en lo económico y social con la revolución bolivariana. Y yo quiero en esta dirección convocar desde hoy, pero de manera especial el próximo sábado, sábado 4 y domingo 5 de mayo, yo quiero convocar a una gran jornada nacional de diálogo, de acción y de propuestas de todo el poder popular para que le digan al gobierno bolivariano y a Nicolás Maduro que hay que cambiar para un gran plan de cambios dentro de la revolución bolivariana. Convoco también al Partido Socialista unido de Venezuela a todas las unidades de batalla, al Congreso del Partido el sábado 4 y domingo 5 también, a la gran jornada de reflexión y acción para el plan de cambios y rectificación que necesitamos. Y convoco en tercer lugar a todos los gobernadores, a todas las gobernadoras, a todos los alcaldes y alcaldesas para que me traigan también sus prioridades de un plan nacional de cambios y rectificación. El presidente Nicolás Maduro denunció que el asesor de Donald Trump, John Bolton, es el coordinador principal del intento de gol y mujeres en compañía del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Una conversación en el que precisamente dan a conocer como principal mensaje la defensa de la paz, la defensa de la soberanía nacional. es parte entonces de este acompañamiento en el que ratifica el alto mando militar y los soldados de la patria a su jefe, a su líder en avanzar en toda la capacidad operativa organizacional como parte de los objetivos de esta marcha que ha sido precisamente denominada la marcha por la defensa de la de la lealtad y el reconocimiento a la legitimidad que le dan a su líder al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Marcha administrativa presentes en estas unidades militares acantonadas en Fuerte Tiuna. Recordemos igualmente parte de esa doctrina militar impulsada desde 1999 donde fortalecer el poder defensivo nacional, proteger la independencia y la soberanía nacional es parte también de las metas y de los objetivos que se han plasmado no sólo en nuestra carta magna sino que además están ratificados en este proyecto y plan de gobierno que impulsa el ejecutivo nacional a través del plan de la patria 2019-2025. La integración cívico-militar caracterizada la doctrina la defensa basada y fundamentada en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el fortalecimiento precisamente de ese papel histórico emancipador a la estabilidad de la democracia de la República Bolivariana de Venezuela y que hoy es el mensaje que entonces ratifican al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la victoria nos pertenece también ha sido parte del mensaje del discurso que ha orientado el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros desde el patio de la Academia Militar Bolivariana ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este importante recorrido y desplazamiento también ha dicho con unidad cohesión y movilización defenderemos la patria de las agresiones imperiales para preservar la paz y el futuro próspero de nuestro pueblo contamos con un extraordinario apresto operacional a tono para la defensa nacional hemos demostrado al mundo la capacidad profesional y operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana somos hijos e hijas de los libertadores cito parte del discurso de las palabras en este día histórico en el que nuevamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le da este acompañamiento este respaldo y que queda en evidencia en esta marcha y en estas imágenes que mostramos ante el pueblo de Venezuela la mística de los soldados se pone de manifiesto en cada encuentro en cada acompañamiento y ejercicio militar pero también es importante recordar parte del mensaje que ha destacado soy uno de ustedes un soldado soy un hombre de pueblo como ustedes somos los mismos soñamos de la misma manera sentimos de la misma manera amamos a Venezuela de la misma manera es parte de ese mensaje humanista que ha orientado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana leales siempre traidores nunca recordemos que es parte de la consigna que retumba en los cuarteles militares y que hoy nuevamente ha quedado en evidencia en este patio de honor de la Academia Militar Bolivariana en este mensaje que le han orientado en consignas al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela otro de los mensajes soldados de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana el adiestramiento y apresto operacional es vital para defender la patria sagrada que fundó el libertador Simón Bolívar cuenten con mi apoyo y mi respaldo absoluto en ese mensaje de reciprocidad del líder junto a los componentes del cuerpo castrense es parte entonces del recorrido y el acompañamiento recordemos que se ha realizado desde el patio de honor de la Academia Militar hasta la sede del Ministerio Popular del Poder Popular para la Defensa ubicado en Fuerte Tiuna en este acompañamiento y la conversación que mantiene el Ejecutivo Nacional con el alto mando militar le han rendido los honores militares correspondientes pero además le han ratificado la lealtad a los símbolos patrios a la República Bolivariana de Venezuela y a la legitimidad que le da la constitución al presidente Nicolás Maduro Moros que recordemos inicia este periodo presidencial luego de esa mayoría de la voluntad popular que fue expresada bajo elección presidencial el pasado 20 de mayo de 2018 donde el pueblo le ratificó con más del 67% de los votos le otorgaron la victoria a las fuerzas políticas que precisamente apoyaron esta propuesta de reimpulsar y de avanzar en el proyecto bolivariano el proyecto socialista recordemos que entonces es parte del apoyo de la población venezolana un pueblo que se expresó en elecciones universales directas y secretas y que también reconocen los componentes del cuerpo castrense en esta unión cívico-militar parte de esa fusión mágica que ha destacado el comandante en jefe del cuerpo castrense parte entonces de este importante y destacado recorrido en este día importante e histórico que nuevamente la fuerza armada nacional bolivariana ratifica ese respaldo al ejecutivo nacional de esta manera y con estas imágenes se desplazan ahora a la sede del ministerio del poder popular para la defensa 2 de mayo amaneciendo que dará discreción le damos la bienvenida al señor presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana en este primer encuentro de mayo luego de haber derrotado nuevamente el golpismo la traición de haber derrotado el intento de divisionismo entre la fuerza armada la primera reflexión queridos hermanos y hermanas compañeros de armas compañeras generales hermanos del estado mayor superior oficiales subalternos superiores tropas profesionales tropas alistadas aquí presentes de todos estos batallones dignos batallones del ejército y de otros componentes que están aquí presentes la primera reflexión que a uno se le viene que produce mucha indignación es la manera burda como se pretende manipular a un hombre a una mujer de uniforme pretende comprarnos como si fuesen los mercenarios es la manera ¿no? es la manera de subestimar al hombre patriota a la mujer patriota que es un signo el patriotismo transversal a toda la fuerza armada nacional bolivariana entonces lo primero es que da mucha indignación por dentro que rompe o que pretende romper con el honor militar que es lo más sagrado que tiene un soldado de la fuerza armada nacional bolivariana es que me vengan a comprar con una oferta engañosa estúpida ridícula todas esas ofertas que andan haciendo de la boca para afuera porque en el pecho y en el corazón no tienen nada y la otra manera es pagando como si uno no tuviese dignidad aquellos que hayan caído en eso aquellos que hayan caído en vender su alma de soldado ya dejan de ser soldados y por supuesto no pueden estar entre nosotros porque la fuerza armada históricamente desde que nació la fuerza armada es un cuerpo digno que se llena de glorias pero no glorias propias las glorias propias las hacemos aquí en combate pero nosotros nos alimentamos todos los días de ese toque de oración que nos recuerda el juramento nos alimentamos todos los días de Simón Bolívar de su legado histórico libertador independentista nos alimentamos todos los días de Antonio José de Sucre de su brillantez de su lucidez de su bondad de soldado y nos alimentamos todos los días de la lealtad de Rafael Urdaneta así que los códigos nuestros son muy superiores a lo que ellos pretenden o entienden de la fuerza armada y cuando yo digo y hablo de ellos estoy hablando lamentablemente de una oposición política que no tiene ninguna oferta ni para el país ni para la fuerza armada todo lo contrario debo decirlo con responsabilidad la oferta que hay cierta verdadera en el proyecto antipatriótico antidemocrático que hay en esta oposición fascista extremista de ultraderecha es acabar con la fuerza armada esa es realmente el proyecto no de ahorita de hace muchos años acabar con nosotros no nos ven con agrado por eso es que no deja de causar indignación y también debo decirlo no deja de causar dolor cuando vemos unos muchachos unos hermanos que han lidiado con nosotros y que flaquearon al momento se dejaron engañar se dejaron manipular se dejaron comprar para irse a apostar en esta ocasión de una manera absurda porque desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido en una vía pública a causar terror a la población porque si tuviésemos la disposición de nosotros usar la fuerza militar eso no dura allí dos minutos mi comandante en jefe lo ha dicho varias veces y agradezco porque ese es verdaderamente el espíritu humanista de la fuerza armada nacional bolivariana mi comandante nosotros no podemos caer en la tentación de caernos a plomos nosotros entre nosotros mismos no podemos caer en esa tentación están buscando la manera de ponernos y enfrentarnos a plomo limpio y nosotros no estamos aquí para destruirnos nosotros mismos nosotros estamos aquí es para defender la patria así como estamos como nos mostramos nosotros no somos de mentira así como nos mostramos ante el pueblo unidos cohesionados conscientes del momento histórico que estamos viviendo tenemos que seguir por ese camino luchando por nuestra independencia que es lo más sagrado es el primer objetivo histórico que nos dejó el comandante Hugo Chávez pendiente por seguir concretando la independencia nacional no podemos perderla de vista ayer mi comandante en jefe pasé por el hospital militar a visitar a los dignos soldados de la guardia nacional hay ocho oficiales dos oficiales y seis tropas profesionales guardias nacionales heridos de bala ayer entrando al hospital estaba entrando un tropa profesional un guardia nacional a quirófano herido de bala y fui a hablar con uno de los oficiales superiores Gerson Jiménez herido de bala y cuando comenzamos a conversar él con su boquilla ahí en la unidad de terapia intensiva en sus pocas palabras con dificultad pero sentía que salía de su corazón en pocas palabras me dijo nuestra consigna leales siempre traidores nunca y con aquella fuerza quería levantarse de esa cama indignado indignado así pues que ante un puñado de traidores les va a salir un millón de valientes y de patriotas y quiero hoy aprovechar con su permiso mi comandante en jefe de felicitar la posición digna de la fuerza armada nacional bolivariana de rechazo rotundo a la traición a esta jugarreta que siempre lo menciono de niños pareciera que fuera un juego de niños lo que andan pretendiendo hacer con la fuerza armada nacional bolivariana una institución tan seria tan fundamental necesaria para la paz del país en esta mañana venimos a ratificar 2 de mayo nuestra lealtad a la patria a la constitución de la república bolivariana de venezuela que nuestro comandante supremo nos enseñó a defender hasta con las uñas nuestra lealtad al pueblo de venezuela y nuestra lealtad al mando supremo de la fuerza armada que es el único presidente presidente nicolás maduro comandante en jefe de la fuerza armada es la lealtad a las instituciones democráticas y con ello la lealtad a la democracia y con ello la lealtad al pueblo de venezuela y con ella la lealtad a nosotros mismos señores generales y oficiales que a la discreción es la lealtad es el concepto de lealtad puro transparente que tenemos que seguir anidando en nuestros corazones así pues que muchas gracias mi comandante en jefe por su visita este 2 de mayo vamos a permanecer nosotros siempre cumpliendo nuestras tareas constitucionales cumpliendo las tareas bajo su mando y también cumpliéndole y dándole la cara al pueblo como debe ser así pues que siempre unidos nosotros venceremos leales siempre leales siempre Chávez vive independencia y patria socialista venceremos queridos hermanos feliz día para todos muy bien general en jefe la lealtad es un valor que se tiene o no se tiene pero en el caso de este momento histórico la lealtad es un valor colectivo que se ejerce como nación que se ejerce como pueblo y que se ejerce como institución como valor colectivo para exigirnos y auto exigirnos en la lealtad para ser mejores para ser cada vez más honestos y eficientes para llevar la fuerza armada hacia arriba hacia su nivel más elevado cada vez más elevado de profesionalismo de efectividad militar para que por el poder disuasivo nadie jamás se atreva a tocar nuestro suelo sagrado ni a traernos la guerra a Venezuela por eso el imperio invierte para dividir para debilitar para enfrentar entre hermanos para decirle al mundo arrancó una guerra civil en Venezuela hay que intervenir para debilitar la nación para destruir nuestra patria cuántos muertos habría si aquí arranca una guerra civil por la insensatez de los golpistas y traidores cuánta destrucción física y cuántos años duraríamos en una guerra si nos llegan a invadir porque nunca nos vamos a rendir cuántos años duraríamos en una guerra de resistencia ese no puede ser el futuro de Venezuela el futuro de Venezuela tiene que ser la paz la prosperidad el trabajo enfrentar las dificultades que tenemos y superarlas superar una hoy superar otra mañana darnos duro contra una pared a veces ante problemas que no resolvemos enfrentar el bloqueo financiero pero unidos siempre unidos a la fuerza armada nacional bolivariana en cualquier circunstancia que nos toque vivir siempre unida cohesionada y ahí es donde ejercemos la lealtad y la lealtad se convierte de un valor individual personal en un valor colectivo y se convierte en la fuerza de un país entero que está escribiendo una historia admirable para el mundo el mundo nos admira por nuestra capacidad de resistencia se comenta en el mundo en artículo al que tengo acceso por diversas vías ayer se comentaba la actuación ejemplar de la fuerza armada tengo que reconocer la actuación del estado mayor superior del jefe de la red y del jefe de la SODI capital de la jefe de la SODI Miranda de todo el personal militar de la base aérea de la Carlota del personal militar de Cabin que pretendió ser asaltado y robado que quieren mostrar ellos una fuerza armada de ladrones de zagaletones es esa la fuerza armada que queremos por eso digo hay que salirle al paso a la traición al golpismo al paso de frente activo está dada la orden a los traidores detenerlos a los golpistas rechazarlos y detenerlos también y la fuerza armada unida cohesionada bajo el mando supremo de las leyes y de la constitución la lealtad aprueba leales a toda prueba bueno superando cada día cada prueba de cada momento yo quisiera que el almirante en jefe comandante estratégico operacional Remigio Ceballos cumplió años ayer 56 años que también que también que también tuvo una actitud activa ejemplar estratégica humanista en los sucesos de la escaramuza golpista traidora de la avenida de la avenida de Altamira quisiera que también le diera un mensaje orientador y una reflexión a la fuerza armada nacional bolivariana y a nuestro pueblo por favor muchas gracias a mi comandante en jefe con su permiso y verdaderamente que esta marcha de la lealtad nos hace ratificar el profundo sentimiento patriótico de la fuerza armada no es la fuerza armada que nos quieren hacer ver desde el exterior con todo el esfuerzo que ha hecho una oposición política mercenaria nefasta para lo que representa Venezuela esto ha sido una lucha de varios años porque sus objetivos fundamentales estaban dirigidos y están dirigidos a atacar nuestra economía con mucha fuerza pero a atacar a la fuerza armada con mucha fuerza y separarnos de nuestra verdadera historia hermanos y hermanas nuestra verdadera historia como integrante profesional como lo dice el artículo 328 de nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela estamos aquí para defender la independencia y la soberanía de Venezuela estamos aquí para ser leales pero no para ser leales a una cuerda de vagabundos mercenarios políticos que se enfrentan al estado venezolano no tengamos miedo no tengamos miedo a decirle vagabundos a todos esos individuos el autoproclamado y el otro individuo perseguido por la justicia que tienen la desfachatez de pararse en una avenida con armas de la república con jóvenes desorientados y extraviados o con intereses particulares ocultos que votan a la basura a su formación militar que todos nosotros tuvimos en las academias en los distintos niveles nosotros somos leales hasta en la enemistad del enemigo así debemos pensar somos leales como actitud somos leales como conducta fiel de fidelidad a nuestros principios y valores militares a nuestras leyes orgánicas de la fuerza armada nacional bolivariana somos leales a nuestro comandante en jefe porque para eso somos militares para eso es que estamos aquí a pesar de los ataques que nosotros podamos recibir a nuestra economía el pueblo venezolano que nosotros somos pueblo también pueblo en uniforme ese pueblo venezolano tiene las esperanzas de nosotros nosotros sufrimos los embates también de esos ataques pero no podemos decaer nunca nos quieren separar de nuestra historia de la historia forjada por nuestro libertador Simón Bolívar que cuando él dirige carta a Pedro Huala en 1815 en un momento donde la república estaba en combate fuerte de guerra a muerte contra un imperio español y decía que seguía las carreras de las armas solo por la gloria que ellas dan para libertar a la patria y merecer las bendiciones de los pueblos pero nos quieren separar de eso no permitamos hermanos y hermanas que nos separen de eso nuestros tropas listados nuestros tropas profesionales nuestros todo nuestro sargent nuestra oficialidad en todos sus grados debemos cada día unirnos ahí está la clave y la solución van a seguir los ataques van a seguir las intenciones de desviarnos a nosotros del camino verdadero por el cual nosotros ingresamos a la fuerza armada cuando veíamos en el horizonte como nuevos reclutas sin cabello y con una fe y una esperanza de salir adelante para proteger a Venezuela van a tratar de seguir sacándonos de allí y es entonces donde nosotros tenemos que garantizar si nosotros observásemos en un momento determinado algún profesional que se desvíe porque está desorientado tenemos que accionar como lo hicieron muy bien allá en Cabin como lo hicieron muy bien nuestros compañeros que se retiraron de ese puente como es posible que un político de oposición se presente en un puente con armas de la república y las coloque en dirección a la población para una masacre eso es lo que de la fuerza de la fuerza armada nacional bolivariana nosotros vamos a hacer pues no no lo vamos a hacer que pretendían ellos que nosotros nos enfrentáramos a nuestra fuerza armada a nuestros hermanos que nos enfrentáramos entre nosotros mismos pues no no nos vamos a enfrentar entre nosotros mismos pero si vamos contra todo aquel desleal que vaya en contra de nuestros principios de manera pues mi comandante en jefe que cuente usted con su fuerza armada nacional bolivariana a nivel nacional en todos los espacios de nuestro territorio somos nosotros los garantes de la integridad territorial de la soberanía y de la independencia de Venezuela no aceptamos por ningún aspecto que nos dirían desde afuera extranjeros nosotros podemos aceptar cooperación internacional del que se decida en la política internacional que lleva nuestro comandante en jefe ¿cuál es el problema de cualquier país aliado? ¿por qué no lo podemos recibir si tienen experiencia de combate? podemos recibir cualquier asesoramiento pero no nos dejamos mandar por nadie que no sea nuestra línea de mando fundamental y mucho menos un idiota que se hace pasar por presidente no tengamos miedo en rechazar eso hermano y hermana aquí tenemos una constitución y yo con esto voy terminando Venezuela la soberanía se ejerce a través del texto constitucional y se ejerce a través del sufragio y nosotros aquí tuvimos una elección los que no fueron a votar eso no es nuestro problema pero por la violencia aquí nadie va a obtener el poder en Venezuela no vamos a permitirlo nosotros no lo vamos a permitir yo felicito a toda la fuerza armada por su actitud noble de firmeza cuando pasaba el día 30 por pasando revistas por distintas partes de Caracas me di cuenta de la alta moral de nuestras guardias nacionales bolivarianos montaban los vehículos hablaba con ellos y uno veía ese espíritu leales siempre traidores nunca nos decían los mismos compañeros guardias nacionales y los oficiales y esa es nuestra verdadera esencia de manera que reitero la felicitación y reitero la palabra de nuestro comandante en jefe de mantenernos unidos unidos para vencer cualquier intención de destruir a la fuerza armada cualquier intención apátrida y unidos nosotros vamos a permitir que el país avance que el país se desarrolle que crezca nuestra economía y que se haga y que se blinde contra los ataques que estamos recibiendo desde hace mucho tiempo mantengámonos allí firme mantengámonos allí avanzando con mentalidad positiva pero con mucha lealtad a nuestros valores a nuestras leyes y a nuestros principios Chávez vive la patria Chávez independencia y patria socialista leales siempre mayor de luta bueno reflexiones necesarias de un amanecer 2 de mayo tiempos de historia 2019 estamos en marcha permanente en marcha segura a paso firme con la mirada clara en el horizonte del futuro que nadie dijo me engañaron no estamos curados de espanto y de engaño hay suficiente conciencia y suficiente moral lo sé ya está comprobado suficiente conciencia y suficiente moral así que ya queda en los tiempos que están por venir una conducta recta para ver al tiempo hacer prodigios como dijo nuestro libertador Simón Bolívar palabra cierta una conducta recta y leal para dejar que el tiempo haga prodigio y siempre pedirle a Dios a nuestro Dios pedirle fuerza yo antes yo aprendí de de mi señora madre mi madre en momentos difíciles que seguro muchas familias recordarán en la infancia cuando las cosas se apretaban totalmente mi mamá una gran mujer cristiana decía mi hijo hijos tranquilos que Dios proveerá y así era en el milagro diario de la vida Dios nos proveía de amor de felicidad de convivencia de compartir y de salir adelante siempre y así yo digo ante ustedes siempre le pido a Dios danos tu bendición oh padre creador y provee a nuestra patria de la fuerza moral de la fuerza espiritual y de la paz que necesitamos con la paz todo es posible con la violencia y la guerra nada se puede lograr en paz en armonía en convivencia cumpliendo nuestras funciones todo es posible todo es posible se lo digo a la fuerza armada tengo fe infinita en la fuerza armada nacional bolivariana y sé que ustedes no le van a fallar a la patria buenos días a todos queridos hermanos Chávez vive independencia y patria socialista y desde el corazón que conmueva la conciencia militar digamos siempre leales siempre leales siempre muchas gracias pues que Dios los bendiga bomba con el piso con el piso con las piernas con las piernas con el pecho con el pecho con la palma con la palma me desplazo por el aire me desplazo por el aire como halcón en alto vuelo como halcón en alto vuelo quiero ser un gran soldado yo poderarme del cielo defenderé a mi frontera defenderé a mi nación y a mi patria Venezuela con orgullo y con valor la fuerza que tiene la fuerza más nacional bolivariana es su soldado ¡Viva la revolución! ¡Viva! así de prueba aplausos para que los diga ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria ¡Viva la revolución!